Música Contacto TV, el informativo de la administración municipal Calidad con experiencia al servicio de la comunidad Música Mayo es el mes de la maternidad saludable Por eso la Secretaría de Salud convoca a todas las mujeres lactantes y en estado de gestación A que participen en las capacitaciones que se dictarán con el fin de garantizar la buena nutrición Tanto de la madre como del bebé Durante el embarazo, en la mujer se produce una mayor demanda de nutrientes Para satisfacer las necesidades básicas, tanto de ella como del bebé que se está formando Por eso la Secretaría de Salud está adelantando un programa llamado Maternidad Sana Que tiene como fin educar a las mujeres en estado de gestación Para que atiendan las indicaciones de una alimentación sana y equilibrada a cargo de profesionales en el té Les queremos contar que mayo para el 2012 está considerado como el mes de la maternidad saludable Entonces en lo que respecta a la nutrición, la nutrición es uno de los aspectos más importantes cuando la mujer está en gestación ¿Por qué? Porque cuando la mujer está en gestación es la que le transmite también esa alimentación a su bebé Entonces es súper importante mantener un buen estado nutricional que favorezca que nuestro bebé se desarrolle de la manera más adecuada Aquellas mujeres que comen en forma deficiente durante este periodo pueden presentar mayores complicaciones que las que están bien nutridas Los cambios metabólicos que se producen en la madre y en el bebé en crecimiento Producen en el organismo materno demandas nutricionales adicionales Las cuales deben ser satisfechas mediante el aumento de la ingesta de algunos nutrientes Sin que esto implique que la madre deba comer por dos Se les recomienda tener una dieta balanceada para así brindarle un mejor desarrollo al bebé Como son los cárnicos, como son los lácteos, como son los carbohidratos, lo que nosotros llamamos harinas Alimentos que hagan parte del grupo de frutas y verduras que es súper importante en este periodo Nutrientes como el calcio, nutrientes como el ácido fólico ¿Dónde los conseguimos? El hierro principalmente los conseguimos en todo lo que son las carnes rojas Los lácteos en lo que son, perdón, el calcio en lo que son los derivados lácteos Y el ácido fólico en todo lo que son verduras y frutas de color verde Tomar los controles y consumir los suplementos vitamínicos son vitales para garantizar el buen crecimiento del bebé Otro aspecto importante es promover la importancia de la lactancia materna para la buena nutrición del recién nacido La leche materna es el único alimento que le sirve al bebé No es ni la leche de vaca ni la leche de tarro, es la leche de la mamá Queremos aprovechar la oportunidad para invitar a todas las madres del municipio de Cíbate Al evento que se va a realizar el 24 de mayo desde la Secretaría de Salud Donde se va a celebrar el mes de la maternidad saludable Allí vamos a tener diferentes stands donde va a haber nutrición, va a haber odontología, van a haber enfermería Van a tener diferentes aspectos que les sirven, van a poder despejar muchas dudas Entonces es importante que nos acompañen para que conozcan muchas cosas que les pueden favorecer a su salud Y sobre todo a la salud de su bebé Entonces todas las mamitas que están en gestación y que también están ya lactando Están cordialmente invitadas a participar de este evento En la Secretaría de Salud está toda la información al respecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!